Buenas tardes, doctor. Hoy estamos en esta convocatoria que hemos hecho desde el Ayuntamiento para darles cuenta de los asuntos que hemos tratado en la Junta de Gobierno Local que hemos estudiado esta mañana, una Junta de Gobierno Local que ha tenido esta vez pocos temas, pero les adelantamos el contenido. En principio, en primer lugar, hemos dado el mismo bueno que se ha aprobado la confesión de la licenciadora para el tarivo de la edificación que existe en la autoridad para construir una vivienda de familiares en la calle Cañuelos, en el barrio de El Salvador. Por otro lado, hemos corregido un error con respecto a la reducción del convenio existente de colaboración con la Asociación de Decididos Justo y Pastor del barrio de El Salvador, ya que no se había contemplado la cuota de la alquiler del local correspondiente al mes de noviembre con un importe de 640 euros con 0,9 céntimos y finalmente, por tanto, hemos aprobado la reducción de este convenio con esta Asociación de Decididos solo para este año, evidentemente, que pasa de 10.000 euros a 8.741,35, que es la cantidad que ha justificado esta asociación. Quienes tendrán que reintegrar, por tanto, al ayuntamiento los 258,65 euros que no han acreditado, que no han preso justificado de los 9.000 que se les había anticipado con anterioridad. Dentro del área de servicios sociales, hemos aprobado la publicación de una vivienda de carácter social en la calle La Dehesa. La persona beneficiaria de esta publicación tiene que abonar al ayuntamiento la renta mensual, el concepto de arrendamiento y de los gastos de comunidades, que se ha fijado en base a los ingresos y al número de hijos que se tienen que hacer cargo de todos los gastos de suprimistros de la vivienda, como son el agua, la basura, la electricidad. También hemos aprobado, y en esta ocasión dentro del área de Cultura, la aprobación del ciclo de teatro infantil Vamos al Teatro, correspondiente a este año, y las representaciones van a tener lugar en la sala Julio Michel de la cárcel Centro de Creación. También, ese ciclo, como piensan ustedes, se divide en dos partes. La primera, que tendrá lugar entre el 21 de enero y el 10 de marzo, y que incluye dos espectáculos, que son el día 21 de enero, la compañía Tropos Teatro, por encontrar en escena la obra Blancanieves, el 11 de febrero la Luna Teatro interpretará Bregarías, y el 10 de marzo la Botera de la Azotea nos traerá la Boda de la Fula y el Lujo. Estos son entre el 21 de enero y el 10 de marzo, en dos sesiones cada uno, a las 12 y media y a las 35 horas. Los tres espectáculos que faltarían y que completan el ciclo, entre octubre y diciembre, todavía están sin determinar, ni fechas ni largo de la obra Blancanieves. Además, se ha autorizado también a la Asociación Cultural Proyecto TMC, el uso de la sala Juro Michel, durante los días 20 y 27 de enero, para ensayar la Camerata Clásica Centro. Y hasta aquí los temas que hemos tratado en la Junta de Gobierno Local, pero sí que me gustaría comentar con ustedes otros asuntos que creo que debemos hacer partícipes, que son asuntos además de la actualidad. El primero, con respecto al módulo cubierto de aletismo, como ya saben ustedes, en la reunión que mantuvieron ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández de Mañoco, con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de la Alegría, pues hemos tenido, por así decirlo, una de cal y otra de arena. La buena, la de cal, es que el presidente preguntara expresamente por la implicación del Ministerio en la construcción del modelo cubierto de aletismo. Y además es que el presidente preguntara por ello, ratifica claramente que la Junta mantiene su impulso y su apoyo y su colaboración al proyecto, a la vez que está reclamando al Ministerio, que ahora tiene las responsabilidades en el ámbito del deporte, que se pronuncie sobre si también se mantiene dispuesto a aportar su parte ese tercio de la financiación total del proyecto, como se comprometió el anterior ministro, Miguel Icetan, que era entonces el ministro de Cultura y Deporte, y ya que el Ministerio no ha respondido esa pregunta y se limitó a escuchar la petición de Alfonso Fernández de Mallonco. Y la de arena, es que la reunión con la responsable de formación profesional, no se dijera una palabra en el proyecto, es vital. Y no es sorprendente, pero parece una nueva confirmación de lo que todos tenemos, que aquel proyecto del centro de alta rendimiento de formación profesional del que los socialistas solamente han hablado en las campañas electorales recta entre las prioridades del Gobierno de España. Mantenemos, ya lo hemos dicho, que el Ayuntamiento trasladará al CIDE, la estructura administrativa, aunque si desde el Ministerio se decidieran a poner en marcha el CIDAD, desde luego sí que les puedo asegurar que hay espacios suficientes para así hacerlo. Ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, desde alcaldía, hemos escrito a los ministros que tenían asuntos relacionados con nuestra ciudad. Lo primero, porque queríamos felicitarles por los nombramientos, y después para pedir reuniones que nos sirvieran para tratar todos esos temas pendientes y relacionados con Segovia. En el caso de la ministra Alegría, la respuesta que hemos recibido, curiosamente, hoy mismo, es meramente protocolaria. Aquí tengo la carta que hemos recibido hoy, de la ministra Alegría, y la respuesta que hemos recibido, pues, no hace referencia a ningún asunto concreto en los que tenemos pendientes, y sobre un poco una posible reunión, dice textualmente, lo leo textualmente, confiando en coincidir próximamente y agradeciendo su disposición. Nosotros sí que hemos hecho la descripción en la carta de los temas que queríamos hablar y tratar con ella, y, bueno, pues, yo creo que esto es una forma de dar largas a los temas que están pendientes, sobre todo esos dos temas, ¿no?, que habíamos propuesto. El tema del módulo cubierto de alertismo y de la implantación de cita de sangre. Bueno, respecto a otro tema, el tema de las travesías que están pendientes de conveniar con la Junta, y, concretamente, sobre el paseo de Santo Domingo, me van a permitir que les dirá que, en la Junta de Matigo, que el Grupo Socialista haga, justamente, reclamaciones el mismo día en que la Junta estaba haciendo labores de mantenimiento. Será casualidad. Pero lo que sí que les puedo anunciar es que, en muy breves plazos de tiempo, en unas semanas, se producirán nuevos avances en ese proceso de cesión de las tres travesías que solicitamos a la Junta. La Puesta de los Ollos, el paseo de Santo Domingo y la avenida de Juan de Borbón. Y, desde luego, esos avances se van a producir con la firma del convenio de cesión, en el que se fijarán los plazos para que la Junta proyecte y ejecute el acondicionamiento, la reparación de esas vías de la cesión, y que serán, después, entregadas y puestas a disposición de cesión. Con respecto a las ferias y el paseo del salón, pues, miren, mantenemos la idea de que, con esas necesidades, esa necesidad de hacer algunos cambios, esa necesidad de implementar algunos fallos que creemos que se pueden observar en la accesibilidad, sobre todo, al paseo del salón, mantenemos la idea de que este espacio es el lugar más adecuado para las ferias y, desde luego, seguimos insistiendo en que no lo es la avenida del apoducto y, por las razones que ya les hemos explicado, y que ratifica a la policía local en el informe preceptivo que se pide siempre. El que dice, policía local habla de los riesgos de seguridad durante el montaje y desmontaje por movimiento de líquidos pesados y otros vehículos, la concentración, la alta concentración de personas durante la operación que da lugar a posibilidades de aumento de hurtos y los propicios que se ocasionan a los comercios estables de retorno donde se se realizan estas ferias. Respecto al escrito que se ha recibido este invitamiento que dice representada cinco organizaciones y que firma el maestro mayor de Greya Artesanal Jesús de la Cruz, quiero aclarar que estamos dispuestos a hablar con todo el mundo para buscar soluciones acordadas, como no. Pero lo que sí que debe quedar muy claro a estas asociaciones es que la mejor manera de hacerlo o de iniciar estas conversaciones, desde luego, no es plantear el asunto en forma de intimación. Porque este ayuntamiento, lo siento mucho, pero no funciona a base de órganos. ¿Dispuestos a hablar? Por supuesto. ¿Pero dispuestos a asumir pulsos? No, no estamos dispuestos. Quiero dejarlo listo. Y por último, y la razón por la que me acompaña el profesor y el profesor Cargo, es porque queremos trasladarles algo que queremos comunicar en el día de hoy, y es algunas modificaciones con respecto al servicio de transporte urbano. Porque vamos a realizar algunas modificaciones en tarifas que van a ir al próximo pleno de enero y en algunas líneas y algunos cambios en algunas líneas también que se aprobarán en el pleno de febrero. Respecto a las tarifas, la razón por la que nos damos obligados es que se llevan sin hacer cambios en las tarifas desde el año 2016. Ocho años. Ocho años en los que los incrementos de los combustibles, el incremento del mantenimiento de los vehículos, de los incrementos salariales, de los costes salariales, pues evidentemente hacen que cada año el contrato con el ayuntamiento sea menos, más insostenible. Sea más insostenible y no se esté produciendo un perjuicio en cuanto a las financiaciones de servicio. Por eso yo creo que, aunque van a ser subidas, que ahora les explicará el concejal, muy pequeñas, pero creo que tenemos esa necesidad de actualizarlas, puesto que si en ocho años no se ha hecho, todo el mundo tiene que entender que este servicio es absolutamente deficitario y tenemos que compensar las pérdidas que conlleva este servicio para el ayuntamiento. No pretendemos ganar dinero con el servicio naturalmente, es un servicio público, de obligado cumplimiento por parte de este ayuntamiento, pero sí que queremos compensar un poco esas pérdidas tan grandes que estábamos teniendo hasta ahora. Así que le doy la palabra al concejal para que les explique un poco cuáles son los cambios en las líneas, de algunas líneas que se van a producir y de los 20 de tarifas que se van a producir. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, buenos días a todos. Bueno, pues he hablado al señor alcalde, debido sobre todo a la última revisión de precios, que es el último pleno en el que pasábamos de pagar el kilómetro urbano de la sanidad de autobuses urbanos de 2,99 a 3,31, como comprenderán, es un incremento muy fuerte, que ya viene arrastrado, como bien ha dicho, desde el año 2016, en el que desde entonces no se ha hecho ninguna revisión de las tarifas de los autobuses urbanos. Hay que explicar primero que lo que vamos a hacer es aprobar unas tarifas aquí en Segovia, pero todas estas tarifas luego tienen que ir al Comité de Precios del Junto de Castilla y León y tienen que ser aprobadas allí. Entendemos que está más que justificado, el expediente lo explica bien claro. Y bueno, las subidas en principio es que, por ejemplo, el bono ordinario que pasará de 0,60 a 0,70. El festivo de 1 euro a 1,15. Y luego la tarifa del AVE, que es la más cara de todas, que pasará de 2 euros a 2,25. Como verán, hemos intentado hacer el esfuerzo de no llegar a la subida máxima que indica el informe que establece casi un 20% de aumentos de coste dentro del servicio. Y hemos hecho ahí un auténtico esfuerzo, puesto que además ya llevamos un año que va a continuar con la bonificación del 50% del billete. El 50% del billete, que quiero recordar, el gobierno invita y pagamos nosotros. El gobierno cubre el 30%, pero el inventamiento también paga el 20% de ese bono. En este caso, en el año 2022, eso también han sido otros 300 y típico mil euros, 330 mil euros, lo que nos ha costado a las arcas municipales el abono del 50% del abono urbano. Y luego, en cuanto a las familias numerosas y personas con discapacidad que están equiparadas según el reglamento de transportes, pasarán de 0,40 a 0,45. Y bueno, ahí sí que nos queremos congratular un poco en el que hemos hecho el esfuerzo de que a partir de esta modificación, tanto las personas con movilidad reducida y pensionistas será gratuito el autobús urbano. Antes pagaban 5 céntimos, ahora ya con la tarjeta de transporte municipal pasarán a ser gratuitos. Eso en cuanto a las tarifas, en cuanto a las modificaciones que también ha comentado el alcalde, en el próximo pleno llevamos tramitando un expediente para hacer unas modificaciones que son en las líneas 8, 9, 10, 4 y 5. Las 8 y la 9 ahora se están dando como, la 8, la 9, la 10 y la 4 ahora mismo se están dando ya como servicios extraordinarios desde el día 8 de enero, la 4 ya empezó en el curso y lo que queremos es dejar ya establecido que estas necesidades que están teniendo estas líneas, dejarlas fijadas para siempre. Puesto que todos los servicios extraordinarios los pagamos con un sobrecoste que tampoco tenemos por qué estar asumiendo si todos los años se vienen dando ya de forma ordinaria. Entonces hemos asumido ese reto, estábamos trabajando en ello. Y luego por último la línea 5 que va a aumentar 500 metros prácticamente de su recorrido normal y lo único que pretendemos es dar un mejor servicio especialmente al barrio de Villa y Tierra, a los juzgados que se acaban de abrir en la zona de la Nueva Segovia y también a la biblioteca que va a tener una parada justo en la línea 5 en la puerta de la biblioteca. Esas son las modificaciones principales. La modificación solo consiste en que en Gerardo Diego vuelve el autobús a bajar Gerardo Diego, a meterse por la calle Procuradores de la Tierra y vuelve a salir a la rotonda que conocemos del fútbol, la de Patrimonio Mundial, por Segovia, por la calle Segovia. Estas son las modificaciones principales. La de precios irá a este pleno y la de las líneas irán al próximo pleno. Los cuatro vehículos eléctricos que vienen con la solución de los TRTR, que son los que en septiembre, se está empezando estos días la ejecución de las horas de electrificación de las cocheras para poder tener disponible para que cuando lleguen los autobuses se puedan cargar, que es fundamental, evidentemente. Y esos cuatro autobuses empezarán a dar servicio esperemos que en septiembre o octubre. El resto de la flota estamos analizando, puesto que hay que hacer un cálculo de costes muy importante porque cambia mucho el contrato en este caso y estamos trabajando ya con la empresa para ver cómo podemos trabajar esos costes y ver cuándo podemos introducir esos vehículos dentro de la flota. En otras ocasiones se ha comentado que se vigilaba y se conversaba con la empresa respecto al funcionamiento de luminosos en los vehículos, la información en tiempo real de marquesinas que la ofrecen, la información también online, se vigilaba pero sigue habiendo disfunciones. Sigue habiendo muchas disfunciones, estamos en contacto con la empresa, estamos pidiendo por favor que aceleren esos trámites que nos llevan, la verdad se ha dicho, llevan retrasos y esperemos que en breve se empiecen a ver cosas sobre todo en las marquesinas. Algunos de los paneles de los autobuses sí que están reparados, aunque algunos todavía mantienen por si acaso el papel en el frontal porque en algunas ocasiones sin previo aviso se funden, pero es verdad que yo creo que ahora de los paneles exteriores están funcionando prácticamente todos, por lo que yo me voy observando. Y de las marquesinas sí que estamos ahí insistiéndoles, igual que por ejemplo les hemos insistido mucho en la limpieza y en el arrondicionamiento de marquesinas, que han mejorado mucho de lo que teníamos previamente. La marquesina de Santo Tomás que fue atropellada por un camión, ya está repuesta y seguimos trabajando, la verdad es que hay muy buena relación y mucho contacto con la marquesina. Se van a instalar nuevas marquesinas, en concreto, por ejemplo, en la parada del Pedro Delgado, sentido Plaza Mayor, que es una de las más demandadas. Y por otro lado, en el escenario de que a lo largo del 2024 180 empleados municipales empiecen a trabajar en el CIDE, allí paran las líneas 11 y 12 y, por lo tanto, irían a una tarifa, pues llamarla de alguna manera, de turista. ¿Van a tener alguna bonificación especial adicional? Las marquesinas. Bueno, la marquesina del Pedro Delgado no la tenemos contemplada, que soy totalmente sincero. Sí que tenemos, por ejemplo, contemplada la de Puente Hierro, que creo que se estará instalando estos días, porque era otra demanda de los vecinos de Puente Hierro. Y luego, en cuanto a las líneas de produces, es otra de las líneas que estábamos estudiando, que hemos estado hablando con la plataforma de LAVE en varias ocasiones, sobre las líneas 11 y 12, para cambiarlas no a los horarios, sino a frecuencias. Ahí tenemos un problema en el que, bueno, pues es muy difícil ponerse de acuerdo, pero estamos trabajando en ello para intentar mejorar. Cuando traslademos los empleados municipales al CIDE, ya hemos hablado hoy en el Comité de Empresa, que tenemos que sentarnos con ellos, hablar de todo esto, llegar a acuerdos y convenios porque entendemos que es un desplazamiento y que hay que dar también la parada, que ya está allí preparada para poder dar servicio, y otra serie de cambios que queremos hacer, pero que, como comprenderás, tampoco los queremos hacer aceleradamente. Estamos en conversaciones con unos y con otros, sí. Con las modificaciones de las tarifas previstas, ¿cuál es el déficit que tendrá el ayuntamiento con respecto a lo que le cuesta el servicio y lo que va a ingresar? Pues mira, empezamos el último registro. Mira, la subvención prevista en contrato en su momento eran 2.200.000 euros. Ha ascendido, va a ascender a 2.800.000 euros, hasta unos 5 millones de euros aproximadamente, que lo digo en números redondos, puesto que son un millón y medio de kilómetros, a 3.30 que se va a pagar el 3... Sí, es que es 3.31 porque son 4 dígitos, ¿vale? Entonces, estábamos hablando de que, posiblemente, si no hiciéramos este cambio, el déficit sería casi 700.000 euros. Con este cambio, nos quedamos en unos 400.000 aproximadamente. ¿Cuándo se espera que ambos cambios, cuando el de tarifas como el de recorridos entren en vigor? Bueno, una vez que la Comisión de Precios de la Junta de Castilla y León nos apoye esos precios, pues no lo sé. Es que no sé el tramo, pero seguramente sería entre abril. Perdona, hay una cosa del déficit que me está diciendo, ¿vale? No te estoy hablando del déficit a mayores, no de la subvención, ¿vale? O sea, estamos hablando de que la subvención que da el Ayuntamiento de los 2.300.000 que ingresa la empresa hasta los 5 millones serían 2.700.000. Es que es complicado, no sé explicártelo así. Si quieres, luego te doy los detalles. O por resumir, el ahorro que espera, ahorro, el ayuntamiento con esta medida, bueno, reducirás menos de 300.000 euros. Sí, me ha hablado en un tiempo, dije, a mí me lo ha explicado él, creo que lo he entendido, pero a lo mejor yo lo puedo explicar intentando que sea más caro. A ver, el coste se calcula en base a los kilómetros que sea. Un millón y medio de kilómetros por el 331.000.000, esa cifra cercana a los 5 millones de euros. De esos 5 millones de euros, una parte se cubre con esos 2.200.000 euros que se hace por la recaudación. Los 300.000. Los 300.000. Estos son los costes. Bien, la recaudación se hace, es decir, lo que pagan los vecinos, los usuarios, se recaudan 2.300.000 euros. El resto, el resto hasta los 5 millones es lo que tiene que poner aquí también. Entonces, con esta, si son 2.300.000, si estamos hablando de 5 millones, estamos hablando de 2.700.000 euros, que es lo que han hecho antes de conseguirse. Vale, de esos 2.700.000, si nosotros conseguimos con este incremento de precios unos 300.000.000 euros, pues si reducimos esos 3.500.000 euros, en vez de pagar los 1.700.000, tenemos que pagar los 1.400.000. Creo que ahora lo habéis entendido. Sí. Se financia bien, primero por el pago de billetes y de bolos, y después con la subvención que da el Ayuntamiento, hasta completar la cifra que sale de multiplicar el 1.500.000 por los 3.700.000. Claro, se espera una recaudación por lo que ahora los viajeros de 2.600.000. Efectivamente, con millones de 300, más otros 300, pero con millones de 600.000. ¿Va a haber modificaciones con relación al tema del polígono del ferro, polígono de Antoria, y en concreto también para el barrio de Zamarramala? De momento, con la frecuencia de Antoria, no. El barrio de Zamarramala, la línea 9, que es la que se ha hecho ahora la modificación para dar servicio a las 8 de la mañana, sobre todo para estudiantes y trabajadores, que es una de las mismas que tenían tanto Antoria con la 8, creo que es, ¿no?, y la 9, que es la barrio de Zamarramala. Ese es el cambio que se hace. El cambio es de recorrido en marcha, ¿no? Sí, es de marcha. Ahora mismo está como servicio extraordinario, pero tenemos el servicio extraordinario. El cambio de recorrido de la línea 5, esos 500 metros de más que va a hacer ahora, ¿cuánto va a suponer en tiempo a mayores de las frecuencias de salida? Calculamos que entre 3 y 4 minutos. ¿Las conversaciones con la empresa significan contemplar la extensión de pago con móvil, con tarjeta, todas las líneas? Eso ya se está implantando, empezamos, como saben, en la línea 11 y 12. Este mes se está implantando en la línea 4, que ya están haciéndose las pruebas y ya están funcionando, y vamos a ir mes a mes a implantarlo en todas. Además, creemos que es muy importante, sobre todo de cara a que antes el cambio, como decimos, era un poco más sencillo, porque del euro ahora va a ser un poquito más complicado, con lo cual es importante también que haya tarjeta. Vamos a ir poco a poco implantándolos. ¿Contempla también el Ayuntamiento una implantación de una tarifa clara para aumentar el uso del autobús urbano a lo que ocurre en otras ciudades? Luego, con independencia de la bonificación actual del gobierno, ya sabemos cómo se paga. En principio, tarifa plana no tenemos, porque la tarifa plana es el billete ordinario. Hay que pensar que la tarifa plana es el billete ordinario. Si tú quitas el billete ordinario y un resultado... Me estoy refiriendo a una tarifa, una tarjeta especial donde se paga una cantidad fija al mes, como ocurre en Valladolid, y el usuario puede usar tantas veces como quiera el autobús dentro de SEPRE. No lo hemos contemplado. No lo hemos contemplado y además creo que sería un perpicio para algunos colectivos. El billete ordinario es un euro, mientras que hay billetes que valen 13 céntimos, 15 céntimos, lo igualamos todos a la baja, lo igualamos todos a la alza, esa tarifa plana es iguala a todos. No lo se contempla. Hay muchos beneficios de algunos colectivos que no se pueden suprimir por la comodidad de una tarifa plana. Cambiando de asunto, después del comunicado que hizo ayer en el Ayuntamiento a la Concederación Hidrográfica de Abuelo, ellos respondieron, dicen que la crecida es por el crecimiento natural del río, y apuestan por tomar medidas estructurales o no estructurales para proteger edificios, no menciona la Casa de la Moneda, pero yo quería preguntarles si le condensé esta explicación, si se apresigna de esta crecida natural o qué propuestas les va a llevar en la economía que mantenga. Eso no nos compre en absoluto, porque parece ser que la culpa no es de la confederación. Lo que te dice es proteger ustedes los edificios y a mí deje de que ellos se hay que ir liberando el agua como me dé la gana. Bueno, ya saben que ellos os dicen que es un pantano de abastecimiento y no es de regulación, entonces yo creo que no tienen por qué ser las dos condiciones independientes. No creo que tiene que ser un pantano de abastecimiento, pero en el que se tenga en cuenta que esa regulación es posible. Y que aunque estemos con el pantano prácticamente lleno, como pasaba hace unos días, y la lunciada o las lluvias con el posible y normal deslleno, pues la Confederación Hidrográfica sabe que va a seguir teniendo el pantano lleno, pero unos días antes de esas lluvias debería liberar agua de forma escalonada y de manera que no nos viéramos obligados a soltar el agua como lo hemos soltado, prácticamente con todas las compuertas y con toda la capacidad de liberación del agua. Por tanto, nosotros, la propuesta que vamos a llevar al Ministerio, primero, es de una información mejor y más coordinada por este Ayuntamiento, porque este Ayuntamiento no tiene ningún aviso por parte de la Confederación Hidrográfica del Cuero de que se van a abrir las compuertas y que únicamente tenemos que ser nosotros los que nos metamos en la página y ver cuál es el caudal que está manteniendo el río. Por un lado eso y por otro lado intentar convencerles de la necesidad de que esa condición entre pantano de abastecimiento y pantano de regulación me parece que son perfectamente compatibles. Pero comentan al CHD que ni se han abierto todos los aliviaderos ni el volumen de caudal que ha llegado a la capital, que era el que había de salida en el pantano, sino que obedece a las aportaciones de afluente que están sin regular. Naturalmente, pues también tienen que tener en cuenta que hay otros proyectos hidrológicos que están pendientes y que dependen del Ministerio. Y que efectivamente, si hay que hablar del Ciriñuela, hablamos del Ciriñuela. Pero son temas pendientes y que les corresponde justamente a esta Confederación. Entonces, me da igual que sea de los aportes del Ciriñuela y de otros afluentes o de lo que se está liberando en el pantano. Lo que sí les puedo decir es que la capacidad máxima del pantano es de 7,3 hectómetros cúbicos y que ha llegado a tener 7,6 hectómetros cúbicos. Con lo cual, se han visto obligados a liberar una cantidad importante de agua que ha llegado a dar que por la Casa de la Moneda pasaran 43 metros cúbicos por segundo. Una cantidad que, evidentemente, asusta. Además de pedir esa doble función del puesto en alto, y imagino que reclamar el Ciriñuela, ¿el Ayuntamiento contempla algún tipo de actuación en el caos generales bajo su tramo urbano para intentar evitar este tipo de amenidades? Pues mire, le voy a decir algo que es una contradicción absoluta. Porque, como usted muy bien sabe, la Confederación siempre dice que la responsabilidad de la conservación de los cauces de los ríos por sus tramos urbanos les corresponde a los ayuntamientos. Pero, curiosamente, cuando tú le pides permiso para, por ejemplo, tragar o hacer actuaciones en esos cauces, no te lo dan. Con lo cual, parece una contradicción en que los ayuntamientos, cuando están dispuestos, no reciban la autorización de la Confederación para hacer esa actuación. Lo que te dice es que protejas el edificio y que tú veras lo que haces, pero que la culpa es de ellos. Tenemos evaluado hasta ahora los daños en el interior de la Casa de la Moneda, también un poco un comentario sobre la labor de los bomberos estos días y si el interior al final del restaurante, ayer me pareció que no, se ha visto afectado. Bueno, pues, empezando por la primera de sus preguntas, yo tengo que hacer y poner aquí sobre la mesa el fantástico trabajo que ha hecho en estos días policía local, ¿vale?, con la señalización y la vigilancia de todas las zonas en las que ha habido incidentes, pero el trabajo que han hecho bomberos ha sido excepcional. Antes de noche prácticamente trabajando toda la noche, intentando aliviar la situación que se daba en el interior de la Casa de la Moneda, en la zona del museo, y que en un momento dado pudo afectar, pero pudo afectar mínimamente, sinceramente, porque ahí la actuación fue rápida, precisa y efectiva, en lo que es el restaurante de la Casa de la Moneda. Bueno, no tenemos evaluados en este momento los daños, creo que con respecto a otras ocasiones han sido mínimos. Han sido mínimos porque todos recordamos aquella situación del año 2019 en la que había más de un metro de agua dentro del museo y del restaurante, con todos los cercos de las ventanas reventados y esta vez les puedo asegurar que esas situaciones han producido gracias a la intervención de bomberos que ha asegurado, ha reforzado todos los cercos de las ventanas y ha metido bombas de chique antes de que hubiera ningún incidente. Por lo cual, el trabajo ha sido eficiente, eficaz y desde luego un trabajo fantástico. Quería saber si se mantiene abierta al público, al turismo, el edificio. Me imagino que sí. Me imagino que sí porque los incidentes han sido mínimos. Me imagino que las imágenes que yo he podido ver, el agua que ha entrado no ha producido. Me imagino que sí. Me imagino que sí. Volviendo al servicio público de transporte urbano, hace cuatro meses que se realizaron estos ensayos con las canzaderas entre la plaza de la artillería y el casco antiguo. No sé si han analizado los resultados de aquel ensayo. ¿Ya se ha tomado alguna decisión en un sentido o en otro? Se han analizado esos datos y, desde luego, cada vez estamos más convencidos de que hay que hacer modificaciones en el servicio de transporte de los pueblos en nuestra capital a la vista de las grandes frecuencias de los autobuses que llegan al recinto amurallado con uno, dos o tres pasajeros. Vehículos de diez metros absolutamente infrautilizados. Todavía no tenemos la fórmula. Creemos que el ensayo fue un ensayo con sus problemas y que hay que solucionar esos problemas que se detectaron, pero creemos que el ensayo lo dice todo. No se pueden estar durante todo el día subiendo autobuses, excepto que en las horas juntas van con una buena ocupación, pero durante el resto del día van prácticamente vacíos. Ayer, a las diez menos cuarto de la noche, cuando yo bajé al Azobejo, me crucé con tres autobuses que subían al recinto amurallado por la calle San Juan y tres autobuses que salían del Azobejo. Entre los seis autobuses, me aseguro que no habría más de quince personas. Entre los seis autobuses. Evidentemente, es una situación, primero, nada sostenible, que nos está costando una fortuna. Segundo, que deteriora la frecuencia de los pasos por la calle San Juan, por la calle San Juan, por el barrio Padre Carlet, por todo el recinto amurallado, está deteriorando nuestras calles de una forma innecesaria. Acuérdense que la idea era que se podía reducir casi en un 80%, en un 80%, la frecuencia y los pasos de estos vehículos pasados. Creo que es algo que hay que seguir teniendo el puente y, desde luego, lo consideraremos a la hora de tomar las emisiones. ¿Y cuándo esperas las modificaciones que consideran? Pues, no lo sé. Vamos a ver cuándo podemos hacerlo, pero, en principio, seguimos estudiando las mediciones que hemos hecho y que, por tanto, vamos a ver si lo podemos implementar cuanto antes. Me están comunicando que la Casa de la Moneda no está abierta. Ayer se había abierto. En la próxima semana, el fin de semana, perdón, se va a intentar abrir y que, porque todavía... Yo pensaba que estaba abierto ya. Parece ser que hay agua todavía y que, como hay agua en el exterior, que todavía no se quiere abrir. Ayer me constaba que no, pero hoy no lo sabía. Ayer luego de la pregunta del compañero en ese diseño, esos análisis de datos, de las lanzaderas, etc., y del estudio, ¿váis ligado también al diseño definitivo de la zona de bajas emisiones? Pues todo tiene que ver. Todo tiene que ver porque la zona de bajas emisiones, como yo le decía ayer unos compañeros suyos, tiene que venir acompañado de nuevas medidas. Tiene que venir acompañado del rediseño del transporte de viajeros, de la implantación, seguramente, de lanzaderas, de la existencia de parques y disfasorios, de la existencia de nuevos parques, como saben ustedes, que tiene este equipo de gobierno, que servirán para facilitar el concepto de esa zona de bajas emisiones, el diseño y, desde luego, que redundará en beneficio y en una mejor calidad de vida de los gobiernos que vienen a visitar esa zona. Hablaba del perjuicio del paso de los autobuses, que el 2024 no se va a quedar sin sus obras, señor Padre Claret. Pues todo parece que no. Todo apunta a que ya han aparecido, como saben ustedes, en las últimas semanas nuevos rayones, en el tramo que se hizo luego el pasado año, y todo parece indicar que va a haber que actuar por decimos esta vez. Creo que eso es por decimos esta vez en ese tramo. A mí me gustaría buscar una solución definitiva y por eso me gustaría que los técnicos y las empresas donde trabajamos nos pudieran dar su opinión, porque tiene que haber alguna solución. Tiene que haber alguna solución, no sé si pasará por el empleo de otro material, otra solución constructiva, pero tiene que haber otra solución. Se ha aconsejado que en el mandato anterior, tiene un proyecto más amplio, de renovación más profunda, que finalmente se desechó. ¿Cree que eso es lo que sería parte de la solución, de su experiencia en el mandato anterior, de lo que conoce ahora desde el gobierno con los técnicos? ¿Cuál es el análisis sobre esa vida? El proyecto previo que había, que se ejecutó, se descartó por el tema del tamaño de la opinión. Además, hay algunos problemas con la publicación de esos alacrines que me dijeron que eran especiales, y eso, en principio, los propios técnicos lo descartaron. Sí que puedo adelantar, y además es que ustedes pueden elibrarlo, que la mayoría de los randosnes sí que tienen una constante, y es que se producen en las juntas de dilatación. Entonces pensamos que puede ser, no estoy aquí hablando en plan técnico y no debería, pero bueno, pensamos que puede ser que por esas juntas de dilatación entra más humedad de la que debe, y entonces provoca que el hecho que tiene ese plugin se esté deteriorando. También, al ser una junta de dilatación que es de goma, que no es de material de construcción, sino que es una especie de silicona, sobre todo con la carga de los autobuses, haga que los alacrines empiecen a cabecear, porque sí que tienen esa posibilidad de movimiento. Pero claro, juntas de dilatación hay que tener. Entonces, están analizando los técnicos, puedo adelantar esto, pero no me puedo adelantar las soluciones, porque no son técnicos. Eso es lo que tienen que ser ellos. Evidentemente, yo creo que todos somos conscientes y sabíamos que el Padre Claret es algo que no es fácil de solucionar, por la propia construcción, por el propio queso que pasan por ahí los vehículos, pero habrá que buscar soluciones. Entonces, nosotros no vamos a estar parados. En aquel proyecto anterior se contemplaba el sustituir todo el lecho de bajo la calzada. Sí. Una actuación que realmente se descartó. Sí, se descartó porque dijeron que la rosa de hormigón, que estaba por debajo, estaba perfecta. Si, insisto, yo no soy técnico, yo no voy a decir si estaba perfecta o no estaba perfecta. Si lo han dicho los técnicos, es que estaba perfecta. Entonces, yo creo que no es un problema estructural de abajo, sino que es un problema de composición de arriba. Pero, insisto, tienen que decirlo los técnicos. Si, insisto. Perdón, Gonzalo. Una maravilla sorpresto. Al margen de la zona de adoquinado, han vuelto a aparecer los baches en la zona superior, más cercana a la rotonda. En ese parque, en la junta también, en la parte superior del parking. ¿Es un problema distinto, es similar? Según me han dicho, es un problema distinto. Es un problema de que el propio tramo, el propio parche se ha empezado a levantar. porque no ha cedido el blandón que había ahí, sino que si se fijan está justo en el borde, entonces parece ser que si ha ido el borde entonces la adjudicación viene en esa zona del borde y dejarlo por fuera Sí, yo quería preguntar sobre la adjudicación del contrato no sé si se va a cerrar o si se ha hecho ya o cuando está previsto que se haga La adjudicación está hecha solo un municipio me imagino que estará pendiente la presentación de la documentación de las garantías y de toda la documentación técnica que tiene que presentar la empresa y nuestra intención es avanzar y acumular las factores Esa sería la idea Bueno, Martín hemos pasado, he pasado yo ahora por el mercado de los huertos y ya hay uno de los tres puestos que hay que hace un cárcel que cierra a partir del día 22 no sé si ya y me he perdido yo ¿hay fecha de inicio de obras? ¿Cómo está la cita en el mercado de los huertos? El mercado de los huertos si no me equivoco se adjudica hoy creo que hoy es la mesa de contratación creo que es el 18 hoy es 18 el 18 lo mismo tiene que hacerse la adjudicación si no hay ningún problema en la adjudicación lo que esperemos que no tendrá que presentar la empresa la documentación los que están allí se tienen que ir el día 1 lo que es la fecha de silesapuesto de resolución del contrato que tenía en el ayuntamiento y luego pues por ejemplo los baños que tenía Avanza puestos en el interior creo que ya los han retirado según ya han dicho y os lo van a retirar estos días y luego ayer precisamente estuve reunido otra vez con ellos me pidieron que por favor que si en algún momento si no hemos empezado la obra y tienen que retirar alguna cosa suya 4 o 5 días después les dijimos pues por supuesto que no había ningún problema y que calculábamos que la obra empezaría seguramente a la vez con relación al barrio de Nueva Saboya quería preguntarle es un mandado de una vecina ¿cómo está el momento de la pista de punta? pues el momento de la pista de punta está en que seguimos considerando que no está en las condiciones óptimas para ser abierto mire un poquito antes de llegar me han visto las fotografías que he pedido justamente esta mañana es una casualidad pero me han pasado las fotografías del estado en el que estaba la pista de punta en segundo de la nueva sabora bueno pues es un estado del calamitoso porque aunque la pista la pista en sí pueda estar bien todos los accesos todos los accesos que tiene pues están llenos de agua y los desagües son desagües que confluyen en la acera confluyen en la acera entonces ¿qué ha ocurrido? que hay una escorrentía de agua que arrastra todo el material de la sabora e inunda las aceras por lo cual primero hay que dar unas soluciones a estos desagües que tienen que ir conducidos hasta el desagüe principal y después todos los espacios que están alrededor pues están llenos de agua están absolutamente inundados de agua con lo cual esto es una habitación que yo creo que hay que dar una solución y por eso está cerrado primero porque los chavales pueden estar jugando en la pista de punta pero cometen que metan la rueda en estos barrizales pues son peligrosos son peligrosas las caídas y luego están llenos de agua es una habitación que queremos corregir lo dirimos en su zona y lo vuelvo a repetir en nuestra intención en el momento en que que esté aprobado el presupuesto hay impunibilidad para acometer las obras de acondicionamiento sobre todo de todo el entorno que hay alrededor de la pista y dar solución a las salas eso creo que está en la cabeza del concejal de deporte ya digo que está esta mañana justamente a la otra vez ha hablado del paseo del salón y el uso para mercados por volver un poco al desarrollo de la programación navideña después de la comisión extraordinaria de la semana pasada la oposición sigue reclamando el expediente y detalles en cuanto a la contratación preguntarle por ese paro de facturas o la contratación de la persona que se encargó de esta programación si hay atisbo si hay posibilidad de una fragmentación de contrato con una misma persona a base de contratos de facturas convalidadas o de contratos menores para un fin general común le aseguro que la contratación del paseo de la línea de directores o de los eventos está hecha perfectamente por tanto no tengo más que decir y a ese respecto si la contratación la ha llevado a cabo la empresa municipal de turismo es adecuado que sea el ayuntamiento el que exone del pago por ocupación de vía pública desde luego de la intervención desde que todavía no nos han puesto ninguna pena estarían dispuestos a ofrecer toda la información respecto a los grupos de la oposición porque ellos están parece ser reclamándose a ustedes sin respuesta creo que lo que está haciendo la oposición es confundir se les ha dado toda la información que requería otra cosa es que no les comento yo quería preguntar también en distintos puntos de la ciudad se están haciendo mejoras de accesibilidad montando plataformas para reubicar contenedores de bueno iba a decir de la sur los distintos contenedores quería saber si esas obras están a punto de finalizar si se van a extender a toda la ciudad y luego con relación a unas obras que está haciendo Baena antes en la herida a la constitución ahora sobre todo en el barrio de Nuevas Agobias y también se van a extender al resto de la ciudad y sobre todo si sustituyen esas obras está haciendo esta empresa a lo que llamábamos antes cuadrillo en cuanto a las obras de los contenedores van por el ambiente en este caso son unas obras limitadas para que se tenga los contenedores terminarán en los próximos días creo que no queda mucho y luego en cuanto a las obras que está haciendo la empresa que has dicho y que sí corresponde un poco a esas cuadrillas de acción que queríamos un poco implementar que seguramente también viene ya con una licitación en condiciones vamos perdón este año ya lo tenemos que hacer con una licitación en condiciones para tener todo tasado y todo controlado pero sí que queríamos haber hecho ciertas intervenciones que se iban retrasando en el tiempo y que estaban muy localizadas así que tenían un objeto muy completo y está muy claro que queríamos hacer las cosas igual que se ha hecho también esa intervención en el día de intercordionos que estaban en unas doloradas condiciones y algunas de intercordionos y algunas en áreas y una última con relación a temas de salas de lectura estamos en épocas de exámenes distintos usuarios de la de San Lorenzo se han quejado de colapso es verdad bibliotecas la universidad entraban también soporte pero sobre todo en este año porque lo que había pasado por allí en el centro cívico de San José en donde en un espacio que se habitó con motivo de la pandemia para la atención al público con la cita previa etcétera que todos conocemos había tan solo dos personas en un espacio pues que yo calculo de al menos 600 metros cuadrados y que antes era precisamente una de las salas de lectura típicas de la ciudad quería saber si con ese traslado al CIDE de los empleados municipales si el ayuntamiento tiene previsto recuperar ese espacio para sala de lectura gracias no va a hacer falta el traslado de la audiencia es intención de este tipo de gobierno abrir en cuanto se surgir un problema que estamos teniendo en San José la sala de lectura perdón la sala de estudios el problema es una gotera perdón el dicho de lectura el problema es una gotera una gotera que nos impide el traslado del registro justamente a la dependencia que tiene en un bar y que nos permitiría abrir la sala de estudio de forma inmediata nos está costando arreglarla los servicios de obra del CIDE que nos tenga a malvivir esa gotera que no somos capaces de dar con ella y en cualquier caso cuando esté arreglada se trasladará todo el servicio de registro ahí y se podrá abrir la sala de lectura y con respecto a la sala la sala de lectura la sala de estudio y con respecto a la sala de estudio de San Lorenzo lo que les puedo decir es que no sé si es desde esta semana ya sí me parece que sí es desde esta semana va a abrir el horario completo de lunes a sábado y por la mañana de perdón y el domingo solamente el horario de mayo eso creo que es este fin de semana ¿no? es así ¿no? desde este fin de semana ya empieza a abrir los sábados el horario completo y los domingos solamente por la mañana ¿pero ahora por eso no se va a quedar esperado? ¿perdón? ¿y si es ahora por el periodo de... no, no, no es intención de que sea de forma estructural el horario de apertura de las salas de estudio que sea durante toda la semana incluso a los siguientes sobre el escrito que trasladaron a los grupos en el último pleno para la intervención que se leían a la punta de retribuciones ¿a los grupos han recibido alguna organización? sí hemos recibido unos uno por parte del grupo de izquierda y media que nos dice que ellos están dispuestos a firmar siempre y cuando firme también el Partido Popular el Partido Popular que es el proponente entonces parece cuando menos un tanto voy a decir contradictorio ¿no? si no es un tanto curioso el que se escude en que nosotros como proponentes no firmamos esa revolución y que dentro de ser ellos por tanto tampoco pero es el único grupo político que se ha repitido a nosotros y yo quiero recordar que en el pleno fueron en total cuatro los grupos políticos que criticaron este tema por tanto hipocresía absoluta populismo critican lo que tiene la opción de de contrarrestar según lo que yo os decía firmando un documento en el que renunciaran a esas asignaciones pero parece ser que les interesa que salga por lado aún con su voto de poder le parece que la forma en el último minuto antes de la votación fue la adecuada porque una representante una portavoz en un grupo de la oposición lo ha calificado como una falta de educación en democracia en método democrático la forma en la que bueno la forma en la que lo presentaron en el pleno en el debate en el debate de los presupuestos el proponente es el Partido Popular y el que hacía es el Partido Popular por tanto en el último momento después de pronunciarse todos los grupos políticos y pronunciarse contra las asignaciones a los grupos fue en el cierre cuando la portavoz del Partido Popular yo creo que de forma muy adecuada presentó la posibilidad de que firmaran los grupos políticos esa reunión pero si me habla usted de falta de educación falta de educación fue la que tuvieron algunos grupos políticos que estaba la secretaria anunciando el resultado de la votación y se estaba levantando y se estaba yendo antes de que el alcalde tuviera ni siquiera la oportunidad de pronunciar las palabras se levanta la sesión eso sí que me parece una falta de respeto institucional que dice mucho de cómo soportan las derrotas a algunos grupos políticos pero muy breve respecto a una información de primera hora de esta mañana precisamente de la de la portavoz del grupo socialista ha comentado que el proyecto ya que usted lo ha expuesto antes el proyecto del módulo de de arquecismo el parón del proyecto que provocó usted al momento de la legislatura está provocado está justificado porque quieren hacer un cambio a un centro de alto rendimiento que estaría limitando el acceso de los chavales de los ciudadanos normales y limitaría únicamente a deportistas de élite y muchos de ellos fuera de Segovia los que podrían aprovechar esa inversión invenciones Martín estoy completamente asombrado de dónde se ha sacado esto mire efectivamente nosotros paramos el proyecto de construcción del módulo cubierto de arquecismo porque ellos el gobierno socialista había presupuestado un importe de un millón trescientos y nueve libros ¿sabe usted cuánto costó el módulo cubierto de Palencia? tres millón de euros todos los módulos cubiertos que ha habido de constructor reciente estaban por encima de los dos millones y medio de euros y cercanos a los tres millones como mínimo con lo cual un millón trescientos y nueve mil euros nos parecía que era hacer cuatro paneles y que no daba como resultado el tener lo que queremos no queremos tener nada más que un módulo cubierto de arquecismo integrado en las pistas de arquecismo por tanto esa es la razón por la que paralizamos la licitación del proyecto hablamos con las empresas que estaban interesadas aceptaron el que echáramos a tela la convocatoria y el mismo día o prácticamente el mismo día que tengamos a disposición los presupuestos y sabe que tiene que publicarse tiene que estar a disposición pública el mismo día que tengamos la posibilidad de disponer de los presupuestos empezaremos con la licitación de un proyecto un proyecto que vale ciento veintiocho mil euros porque la cuantía que este equipo de gobierno ha dispuesto para el módulo cubierto de arquecismo son en total dos millones ciento ochenta mil euros masivas es decir dos millones seiscientos mil euros esa es la diferencia entre hacer un módulo cubierto como lo que se está haciendo en cualquier sitio y lo que se pretendía hacer es decir el doble de inversión de un millón trescientos diecinueve a dos millones seiscientos treinta es la diferencia por tanto que nadie se invente que nadie favule que nadie busque excusas de mal pagador el que queramos hacer un centro de alto rendimiento y que solamente da la cabida a los profesionales que vengan no lo que queremos es tener un módulo cubierto como tienen cualquiera de las ciudades que lo rodean y que es un módulo cubierto integrado y perfectamente válido para la situación y yo por enlazarlo y si mis compañeros no tienen de forma muy rápida le quiero comentar también que que respecto al citar la portavoz del grupo socialista ha comentado que desde el primer momento y en todos estos meses la ministra ha seguido adelante manteniendo el proyecto que el proyecto en el ministerio está vivo y que la única voluntad de llevarlo adelante y de ponerlo en marcha y de lanzarlo adelante es que haya una petición de una reunión por parte de usted como alcalde a la ministra para exigir que se celebre esa reunión y pedirle por favor que el proyecto siga adelante que es un proyecto muy necesario para Segovia y que sería el proyecto aunque es un proyecto con marchamo con sello PSOE es un proyecto muy necesario para la ciudad pero que ese sello PSOE es el que le impide a usted el solicitar esa entrevista con la ministra y ponerlo en marcha pues mire primero la petición de entrevista con la ministra está hecha por carta por carta y además justamente así lo demuestra el que la ministra me haya contestado nosotros sí que hemos hecho la descripción de los temas que queremos hablar con la ministra que hemos hablado del módulo de gobierno de la competencia que entra dentro de sus responsabilidades como en este medio de educación formación profesional y deporte y le hemos dicho que queremos hablar del citar voy a ponerlo y lo digo aquí como lo he dicho más o menos si el citar quiere venir alfombra roja alfombra roja nosotros nos pondremos a trabajar para buscar la mejor ubicación y las mejores condiciones para que esté este centro de innovación y tecnificación de alto rendimiento de la formación profesional le aseguro que tenga el marchavo que tenga nosotros y además es que no sé porque dice que tiene marchavo socialista tiene marchavo del gobierno de España y el gobierno de España somos todos al final por tanto nos interesa porque es una instalación que producirá un beneficio para esa cosa pero parece un tanto inoportuno lo que nos dice la portavoz socialista de que pidamos esa reunión ya la hemos pedido lo demuestra esta carta que nos viene muy bien que haya venido en la cual le vuelvo a leer todo lo que me dice creo que es una carta estándar sinceramente creo que es una carta estándar y que dice confiado en el poder que ir próximamente y agradeciendo su disposición a colaborar le envió un congreso tal vez lo que debiera hacer la portavoz socialista es ser real con esta institución y no mantener reuniones paralelas en ministerios y después avanzar que me trae que trae muchas tareas que trae 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 para esa conversación y cuáles son las tareas que trae para eso ningún comunica cree usted que ha tenido alguna entrevista paralela lo ha dicho ella en las redes sociales que había tenido en el ministerio de vivienda quiero recordar una reunión en la que ha conseguido compromisos y tareas que trae a este alcalde eso lo ha dicho en las redes sociales pero comunicación con este alcalde ninguna estoy dispuesto y aseguro aunque haya sido gracias y si ha sido gracias a la intervención de una cosa de la oposición bien recibido sea cualquier colaboración lo he dicho con este ayuntamiento será bien recibida pero estirar la piedra y esconder la mano no me parece correcto decir que trae muchas tareas y que ha conseguido algún acuerdo con el ministerio de vivienda y después no trasladar esos acuerdos o esos beneficios para la ciudad a este alcalde no me parece genial además me encantaría si hay que llevar a cabo reuniones con el ministerio de educación con el ministerio de vivienda y ella tiene una buena relación por participar a su mismo partido que fuéramos de la mano que les facilitara ya las reuniones y fuéramos de la mano estaría encantada de hacer eso yo simplemente una decisión sobre el presupuesto del módulo cubierto no parece entender que al final son 2,6 millones de masiva masiva no 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 espera espera y va a incluir perdón se va a casi triplicar el presupuesto del original no sé si se duplica la cantidad yo si tengo la última ya llevaron los reyes y me consta que ninguno de los vehículos que va a empezar a utilizar está en el concesionario que plazos ya tiene para 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 por los que contrataciones no lo sé sinceramente no sé cuando se entregan los libros si que el tema estaba avanzado pero no lo sé cuando vengan los reyes que se me caña no lo sé muy bien gracias gracias gracias